El rector de la UBB, Héctor Gaete, inauguró el quinto Encuentro Nacional de Jóvenes Talentos Regionales realizado en Concepción. La primera autoridad de la Universidad del Bío Bío, a través de un diálogo cordial y abierto, dictó la charla inaugural de esta quinta jornada que reunió a alrededor de 40 jóvenes líderes de las universidades regionales desde Arica hasta el extremo sur de nuestro país. El rector Gaete se refirió a la importancia de la labor que realizan estos jóvenes en la vinculación de sus universidades con el medio, con la comunidad en la que están inserta su universidad, el compromiso que adquieren con esta comunidad y el ejercicio altruista de la responsabilidad social universitaria, a la vez que potencian el accionar de la universidad en el desarrollo de los territorios. Carolina Muñoz, directora ejecutiva de Sinergia Regional, Fundación Dependiente del Consorcio de Universidades Regionales de Chile y organizadora al encuentro, destacó sus fundamentos. Aquí hay estudiantes de distintas disciplinas, de distintas carreras, de distintas universidades que tienen como factor común, como elemento común, la participación que ellos tienen en vinculación con el medio. Ellos hacen trabajo de vinculación con el medio con comunidades locales. Aquí hay estudiantes que tienen intereses súper diversos, medioambientales, culturales, pedagógicos, etcétera, deportivos, pero lo importante es que ellos, más allá de ser un buen estudiante, además ponen al servicio sus talentos, sus capacidades en el trabajo de vinculación con el entorno. Y lo que nosotros hacemos en estos dos días y medio de taller es potenciar esas capacidades, entregarles herramientas que, aprovechando lo territorial, lo local, les permitan a ellos mejorar sus intervenciones en las comunidades. Durante tres días trabajaron en talleres grupales, analizando diferentes temáticas sobre formulación de proyectos, desarrollo con enfoque territorial, iniciativas de vinculación con el medio, las redes de voluntarios, Fundación Enseña Chile, la Corporación de Desarrollo de la Región del Bio Bio y el programa de internado rural interdisciplinario, entre otros temas.